bienvenido nuevamente a tu programa favorito Soso Grita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo te vengo a detallar y a mostrarte la prueba de que la gira de Rochi será la gira más exitosa que va a tener un artista urbano dominicano en todo lo que tiene el género hasta ahora o sea la más exitosa su primera gira será la de Rochi RD y yo te voy a explicar el porqué señores mira qué está pasando ahora los grandes promotores que hacen gira en los Estados Unidos tienen una batalla pero una batalla reñida con Rochi RD o sea eso nunca se había visto eso nunca se había visto lo que está pasando le voy a explicar bien Rochi RD finales de 2018 o inicio de 2019 no recuerdo bien pero yo creo que fue finales de inicio de 2019 él firmó un contrato con el empresario Ulloa que incluso fui yo mismo que le hice la trans y la conexión a Rochi con Ulloa en ese entonces y fui yo mismo que mandé a Rochi a Santiago donde estaba Ulloa allá Santiago a que firmara el contrato con Rochi para subir hacia los Estados Unidos qué pasa luego de eso vemos que han pasado los años a Rochi no se le han podido sacar la visa por un inconveniente que que él tenía por el caso de cuando cayó preso de norteamericano son un bobo con eso y se ha pasado el tiempo qué pasa yo no sé qué pasó después entre Rochi y Ulloa no sé qué había pasado pero yo vi como que Andúhal Andúhal estaba Andúhal estaba pues anunciando la gira de Rochi Rd entonces hay una batalla ahora señores hay una batalla entre Vidal Sedeño Andúhal Music y Ulloa Producio que hay una trifulca y se están tirando fuego como nunca se había visto señores lo que está pasando ahora no se había visto o sea ellos tienen esos tígeres están matándose tienen una rivalidad por eso por por esa gira de Rochi porque ellos saben que esa va a ser la gira que más dinero va a dejar de de un artículo no sea la primera gira estoy hablando porque siempre oigan oigan siempre los artículos van su primera gira lo que cobraban eran mil y pico dólares porque todavía el negocio no era una realidad era poco hoy en día hoy en día Rochi se va a ir cobrando por encima de los 25 mil dólares por pari 30 30 ni cinco Rochi nunca se había visto un artista urbano que en su primera gira en los Estados Unidos haya cobrado esa moña que hay artista que son más caros que Rochi actualmente en los Estados Unidos sí pero yo estoy hablando la primera gira primera primera miren lo miren esto vemos que el maestro Ulloa subió un vídeo cocinando está aquí en el país bendiciones para Ulloa sabe que un respeto y un cariño maestro increíble mirarse de ello le comentó Ulloa Ulloa cocinando tú me ganas pero yo te gano haciendo chiste cuando regrese para USA no venga solo tiene que traer al hombre contigo para que masimito se calme y se ríe hay vemos que vidarse de ello le mandó un fuetazo a Andújar me dijo sí pero que Andújar ya tiene un par de días mandándole fuetazo y también Ulloa que al que veo que no responde nada es Ulloa porque huyó un tigre siempre bajo perfil y vemos que el maestro Andújar dice lo siguiente dice Andújar oiga lo que dice Andújar por qué será que el mundo está tan lleno de odio da pena que una persona que aprendió de mi papá me desee tanto mal y me tenga tanto odio pero ya que no tienes ni cinco centavos de valor y no me das la cara te dejaré este mensaje por aquí señor ojo nariz y garganta mi papá murió en el 1999 y 22 años después gracias a Dios y lo bueno gente que fue nuestra familia sigue viviendo del medio artístico porque muchos lo querían y ayudó a muchos incluyéndote a ti entonces nariz cuántos artistas clientes personas en el medio van a estar para tu familia entiendes que porque de ese par de pesitos no van a necesitar quizás no del medio artístico pero aquí es que se paga todo no les deseo el mal puedes estar seguro que yo no le haré a ellos ni la mitad de las cosas que me han hecho es más le daré una mano amiga porque sabes de hoy pero no de mañana te la dejé pasar con burlín 47 después te la dejé pasar con Teodoro Reyes pero esta no esta no nos vemos pronto saca saque ese odio de su corazón que está muy viejo país dice se tuvieron con el calor bautista y tú para ver si me podían hacer daño pero recuerden que llevo lleve o no lleve a roche a usa sigo siendo el puco de los tres búscate un librito nacho para que entienda que escribe escribe calme no calme no bulto dice bueno ahí vemos que le mando fuertazo a vidal cedeño parece que si uno me informa roche se va a ir con ulloa como como él tiene el tipo de su contrato y en combinación con vidal cedeño eso es lo que va a pasar hay que ver que que va a pasar con anduja porque anduja tiene tiene mucho independientemente tú haciendo este comentario para informar al público de mi parte hay mucho respeto para los tres son tres fajadores tanto como yo a como vidal cedeño como anduja ya es inconveniente son de ellos me entiende yo lo respeto a ambos también a mi hermanito chico mambo que también hace gira y etcétera que incluso yo perteneco al catálogo de ulloa o sea mi mi visado hacia los eeuu fue ulloa que me ayuda a conseguirlo para que tengan una idea y yo soy parte del equipo de ulloa normal yo soy de lo que cuando salen chamaquito acá lo pongo en contacto con ulloa para que le prepare los papeles para que viaje normal pero no me meto en eso solamente estoy informando porque digo esto porque no quiero que malinterpreten mi comentario como que diga me la zozorita está del bando de fulano no en esos negocios yo no sé los negocios que ustedes han hecho yo estoy dando la información y estoy poniendo mi punto de vista y mi respeto va para los tres aunque yo sea el catálogo de ulloa hay un respeto para vidarse de ellos y también para andújar que lo conozco y siempre me ha brindado un cariño un respeto increíble al igual que chico mambo así que bendiciones y vamos a ver que para estos señores vamos a ver de quién se lleva quién se lleva roche y le voy a decir una cosa se lo voy a vaticinar roche va a traer roche va a traer mucho dinero pónganle los pares a 20 a 20 pónganle cincuenta pares a 20 mil dólares tiren ustedes el cálculo tiren el cálculo tiren el cálculo y me lo dejan saber en la caja de los comentarios así que me dejan saber tu opinión referente a lo que está pasando entre los promotores los que hacen gira hasta los estados unidos que tienen una trifulca muy fuerte por la gira de roche rd algo nunca visto ningún enfrentamiento así de tal magnitud entre ellos y se han tirado su puñita así normal como competencia de negocio pero así tan fuerte primera vez que se ve y ellos porque saben que roche actualmente los estados unidos es una mina de oro pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo se hace el gran jurado y me digas aquí en la caja los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando entre los promotores que tienen una guerra fuerte por el booking de roche en los estados unidos me lo dejan saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito a que vayas ahora mismo al canal oficial del patrón rd y disfrute este éxito titulado quiero beber remis en colaboración de jomel el meloso y tommy titterito apoya lo bueno apoya al patrón rd chau chau Gracias.